¿Qué tal gente? El día de hoy les enseñaré una página super buena para dejar las películas otra vez de mega calidad FullHD Y... Me espese Ya, primero tienen que ir a la página que les dejaré en la descripción que es hackstore.net Por ejemplo, vamos a cerrar esta Me espese en esta página Le damos aquí un me gusta Cabe señalar que en algunas películas o series que sean muy antiguas Me aparece aquí la parte que hay que darle me gusta Puede salir de error Y aquí salen unos segunditos Hay que esperar a que llegue a cero Una vez que nos aparezcan los links Aquí nosotros podemos escoger calidad 720p O 1080p Que es HD y FullHD En este caso Podríamos descargar por nuevo Le damos clic aquí Nos abrirá una nueva pestaña Le damos aquí Nos subió un robot Esperamos Y aquí Cerramos Y aquí Cerramos Y aquí No subió un robot Esperamos nuevamente tres segunditos Y aquí Cerramos Cualquier página Que nos Ahora Es más Y aquí Ya tenemos el link Como saben Mega tiene restricción Si no me equivoco Pues hasta un giga y algo Para que no nos suceda Necesitaremos el programita Llamado Mega Hay muchos tutoriales en youtube De como descargarlos Y aquí Esta es una película Que ya había dejado ¿Qué hacemos aquí? Nosotros aquí Nos subió un derecho Cortear Y nos abrirá esta receta Aquí nosotros podemos seleccionar donde queramos que la guarde Y le colocamos el nombre a la carpeta Y le colocamos el nombre a la carpeta En este caso es Agregar enlaces Aquí empezará a verificar Un nivel listo Lo empezará a descargar Aquí la velocidad de vuestro internet En mi caso La película se va a demorar Alrededor de 15 a 20 minutos Y va a estar Descargada Una vez que la película Este descargada Nos aparecerá Un archivo rápido Buscaré una de las películas Que yo ya he bajado En la página Y enseguida Esta es una de las películas que he descargado en la página En este caso Emote Lanzido en derecho Extraer aquí Aquí nos pedirá una clave Esta clave Esta clave Esta en la página Es la misma clave Para todas las películas En este caso Hackstory.net Lo copiamos Control D O copiar Osea Control C Disculpen Copiar Lo pegamos Aceptar Periodo Observé El video El video Hasta que esté listo Gracias. Aquí se ha descomprimido la película, en este caso Emoji, que es la que ya tenía descargada. Aquí tendríamos la película Full HD. Y esto sería todo. por el tutorial de hoy día, muchas gracias por ver, suscribiros si os ha gustado, darle manito arriba, o si no, darle manito abajo si no le ha gustado y se agradece cualquier tipo de sugerencia, hasta la otra.